Se dispone a firmar los libros de honor. En primer lugar, lo hace en el libro de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En el marco de la apertura de este centésimo cuadragésimo primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente de la Nación rubrica ahora el libro de honor de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Acompañados en esta fotografía por la senadora Abdala de Zamora. Escoltados por los granaderos a caballo. Gracias. 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 Gracias, presidente. Bueno, vamos a... Tomen todos asientos, están todos en sus bancas. Vamos a escuchar el mensaje del señor presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa para dar cuenta del Estado de la Nación. Adelante, presidente. Buenos días a todos y a todas. Señora Vicepresidenta, senadoras, senadores, diputadas, diputados, miembros todos de este honorable Congreso de la Noción, querido pueblo argentino. Quiero agradecer a esta honorable Asamblea Legislativa por recibirme una vez más. Es esta la cuarta oportunidad que tengo de hablarles a quienes representan al pueblo y a las provincias de mi patria.